Gente, en este vídeo vamos a hablar de Ansu Fati, en este caso llegan buenas noticias, hablaremos del fichaje más importante que quiera cometer el Barcelona en un futuro próximo, de la nueva camiseta para la temporada que viene y del futuro de Alex Collado. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos de nuevo chicos a hablar del futuro de Ansu Fati y es que tras los rumores y noticias de los últimos días, el canterano solo piensa en seguir en el Barcelona. La renovación de Ansu Fati es una de las prioridades del Barcelona, el joven delantero es visto como un referente ofensivo del conjunto azulgrana en los próximos años y ambos ya trabajan para ampliar su contrato, no por nada este recibió el antiguo dorsal de Messi, el número 10. Sin embargo, como en toda renovación, cada persona que hace parte de la negociación se mueve en muchas direcciones y es por ello que de acuerdo a la información revelada en diversos medios deportivos, Jorge Méndez, el manager del futbolista, estaría ofreciendo a Ansu al Manchester City para presionar al Barça en un intento de que estos presenten una oferta lo bastante sustanciosa. El contrato de Ansu se termina el 30 de junio del año que viene y al igual que Pedri, el Barça tiene como prioridad lograr su renovación a la menor brevedad. La complicada situación económica del club no es un secreto para nadie y más después de todo lo que significaron las negociaciones fallidas y posterior salida de la ex Moriba del Barcelona. Lo bueno es que todo apunta a que el caso Ansu se convierta en un culebrón como con Moriba, pero eso no cambia el hecho de que todos juegan sus cartas. Méndez quiere que Ansu Fati logre una renovación al alza cuando el club está negociando a la baja con todos sus jugadores, incluyendo a los más veteranos. El nuevo 10 de la escuadra culé ya recuperado de su lesión de rodilla es una de las mayores ilusiones del barcelonismo en el mediano y largo plazo. Guardiola, por su parte, no parece interesarle la operación porque no desea que las relaciones con el Barça se deterioren. Este tiene una buena relación con Laporta, por lo que es poco probable que el City tan siquiera lo considere. Los directivos del club inglés parecen estar seguros de que solo es un movimiento para presionar al Barcelona, como si esto no fuera suficiente. La mejor prueba del compromiso de Ansu Fati con el Barcelona es que aceptara llevar el número 10, una gran responsabilidad que asumió con orgullo después de tener la aprobación de los capitanes del club. En cuanto a su estado físico, ya hace varios días que se ha incorporado a los entrenamientos con Koeman y el resto del equipo. El canterano se encuentra en la fase final de su recuperación antes de volver al césped. Sin embargo, aún no se conoce la fecha exacta de su regreso. Muchos esperan que su vuelta al campo sea ante el Granada dentro de 10 días, aunque en los últimos días se habría descartado esa fecha porque podría ser muy pronto. El cuerpo técnico del club no quiere que sufra una recaída, por lo que no quieren apresurarse, aunque todo apunta a que su mejora continúa. Por tanto, noticia tranquilizadora. Como decimos tras los rumores y noticias de esta semana sobre el futuro de Ansu Fati, vamos a hablar ahora del fichaje que quiere acometer el Barcelona en un futuro cercano. El FC Barcelona ya se ha pronunciado y quiere volver a la esencia que lo convirtió en uno de los mejores equipos de Europa. De hecho, es muy probable que Dani Olmo fiche por el Barça en 2022, no solo porque lo necesitan, sino porque el Leipzig no quiere que le ocurra lo mismo que ha pasado con Savicier. El mediocentro ofensivo español es el gran objetivo del club azulgrana y acaba contrato en 2023 con la entidad alemana que quiere asegurar su traspaso el año que viene para sacar beneficios. El joven Dani Olmo es un futbolista con mucho recorrido futbolístico y muy versátil en las posiciones de arriba, ya que puede jugar tanto por bandas como en el centro. Sin embargo, su posición es la de media punta, donde más destaca. El futbolista internacional con España ha disputado 222 partidos a lo largo de su carrera, en los que ha anotado 50 goles y ha brindado 42 asistencias. Además, el jugador se crió en la masía, cosa que gusta y mucho a la porta, que quiere retomar la esencia del Barcelona que fue capaz de todo con Pep Guardiola. Es por su calidad actual, tras haber pasado por el dínamo de Zagreb y haber explotado en el Leipzig y por su proyección de futuro con tan solo 23 años, lo que hace de Dani Olmo el que podría ser el fichaje más importante del Barcelona. Y es por ello que Joen Laporta ha apostado por él y se lanzará con todo en 2022 para hacerse con uno de los futbolistas que más ha llamado la atención en los últimos meses. Por tanto, este es el fichaje que quiere acometer el Barcelona en los próximos meses. Vamos a hablar ahora de Alex Collado. Y es que el Barça pide reinscribirlo. La situación del canterano en el Barça es de auténtica pesadilla. El joven jugador abandonó la concentración de pretemporada del equipo y hasta conversó un rato con Joen Laporta a modo de despedida porque se marchaba al Brujas a préstamo. El acuerdo se rompió, surgió otro con el Sheffield United y también se trabó a última hora el resultado que se quedó en la ciudad con Dal sin ficha. El diario AS informa que el club quiere resolver esta situación con una nueva documentación para el canterano. Por eso mismo se ha puesto en contacto con la Real Federación Española de Fútbol para que lo facilite administrativamente. La entidad argumentará que no pueda competir supone un perjuicio profundo para él y para el equipo, tanto el senior como el B, sin haber incurrido en ninguna ilegalidad. La directiva además ha abierto una investigación porque quiere saber qué ocurrió en concreto para que el consenso con los ingleses se agrietara. Los de la Championship han transmitido a sus interlocutores que entienden que la culpa es de los agentes del joven porque retrasaron el papeleo para boicotear la operación. Esto sería de lo más sorprendente, así que los azulgrana desean indagar en ello. El principal problema al que se enfrenta el Barcelona con Alex Collado ahora es doble. La Asociación de Futbolistas Españoles, en boca de su secretario general Diego Rivas, acusó a los culés de tener al futbolista en una situación ilegal. Por otra parte, una temporada al completo sin competir supondría un grave contratiempo. Por tanto, así está la situación bastante complicada de Collado a día de hoy. Vamos ahora a hablar de la nueva camiseta del Barcelona para la próxima temporada. Acaba de empezar la temporada 21-22 y ya se conocen los datos de la que será la temporada del año próximo. Y aunque es algo increíble, resulta que el Barcelona parece que ya ha elegido el diseño de lo que será la camiseta de la temporada 22-23. La junta directiva de Joan Laporta ha mostrado el diseño de la misma, que será el primer diseño que usará el equipo que ahora dirige una vez inicie el próximo curso. La camiseta que visten los culés fueron diseños elegidos por el anterior presidente, José María Bartomeu. Esa es la principal novedad de la nueva camiseta, que será la primera que elige Laporta. Tendrá un nuevo diseño y será totalmente diferente de las otras que ya se han visto. Al parecer, quienes la diseñaron han querido dejar claro que no será tan rompedora como la de esta temporada, pero sí esperan que llegue a todos los aficionados del club. La nueva equipación oficial del FC Barcelona se empezará a producir en los próximos meses para poder llegar a los fans al final de la temporada actual. De hecho, los interesados en tener una de ellas podrán reservarla en la tienda online del club o mediante su tienda física. La presentación formal de la camiseta en cuestión podría ser durante la primera quincena del mes de junio de 2022 y su posterior puesta a la venta en julio de ese mismo año. El uniforme llevará un color azul en la parte superior. Además, llevará unas rayas más estrechas de lo habitual, de color rojo, azul fuerte y un azul más claro. El pantalón vendría a ser azul marino. El nuevo diseño del segundo uniforme del Barça la próxima temporada recuperará el color dorado y beige que recordará a la época y que fue dorada para la escuadra culé. Una época en la que Ronaldinho maravilló a todo el mundo con su fútbol. Los directivos del club esperan poder traer a la mente el espíritu del pasado que tantos buenos recuerdos traen a la junta directiva. Nike tendrá mucho tiempo para confeccionar y preparar el diseño que se elija. Laporta por los momentos continúa trabajando sobre otros temas de la actual temporada que lo tiene con la agenda bastante cargada. Y es que aquí podéis ver la exclusiva del diario Sport con la nueva camiseta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!